Cadena nunca vista, pero que me estás contando Maza, que me estás contando Quedaros hasta el final del vídeo porque al principio os traigo un tutorial Y después de ese tutorial una variación hecha por el señor AMZ Raditz Muy, muy potente A ver si podemos llegar a esos 700 likes para más tutoriales Yo por aquí me despido y ahora sé que sí ¡Pam! ¡Suscríbete al canal! Si queréis que os salga tenéis que disparar donde os he enseñado al principio del vídeo Y sin más de acción vamos con el tutorial Para comenzar con esta cadena, con lo de esta lo que tenéis que hacer es matarlo dentro del garaje o fuera donde está el jugador A continuación hacemos el típico spawn que muchos lo conoceréis Os he parado en la pantalla por quien no lo sepa entre el punto y la raya justamente en medio Entramos dentro de la casa y aquí también os paro la pantalla para que lo veáis Y es entre el armario y la pared pegado a la esquina Aquí recomiendo recargar y haremos el típico, el de televisión Cuando estamos haciendo la cadena normal, el de TV, el de televisión chavales Y aquí tenéis que volver a entrar dentro de la casa y podéis hacer este spawn O de wallbang o si veis un poquito el jugador también le podéis disparar Y yo creo que hasta aquí la cadena bastante sencilla, muy potente, fácil y para toda la familia chavales Tranquilos, veis que es muy fácil ¿no? Lo veis que es muy fácil Pues flipar a continuación ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis, un buen like siempre se agradece A ver si podemos llegar a esos 700 Yo por aquí me despido Y ahora sí que sí ¡A tope! ¡Suscríbete al canal!